Bienvenidos a este tercer animalotes, como bien adelanté en el anterior programa, hoy tenemos un nuevo protagonista, un nuevo animalote llamado Baloo. Es un perro mestizo que tuvo que someterse a una complicada operación de cirugía. Tras esta intervención, tuvo que pasar por un largo posoperatorio, al ser un cachorro y tener que estar en reposo y aislado del exterior durante mucho tiempo, comenzó a presentar agresividad por conflicto jerárquico, además tenía problemas de sociabilidad con todo su entorno en general, con niños, con adultos e incluso con el ruido de los vehículos y de los ciclistas. Después de ese momento, nuestro veterinario Gorka empezó a tratar a Baloo y después de meses de tratamiento, la mejora en su comportamiento ya se nota. Y así lo pudimos comprobar, asistiendo a una de las sesiones con Gorka y Baloo, donde vimos al perro jugar entre niños y adultos. ¿Cómo se comportó Baloo? ¿Habrá superado del todo sus problemas de sociabilidad? Bueno, vamos a ver el vídeo. Animales de compañía y todos sus complementos. Peluquería Canina, especialistas en Bulldog inglés y Mastín Napolitano. Servicio a domicilio gratuito. Mis mascotas, ahora en Eusebio Estada. Bueno, ya hace mucho tiempo desde que empezamos a trabajar, ¿eh? Sí. Hace mucho tiempo. O sea, ¿os ha hecho largo? Sí. No. ¿No? ¿Habéis trabajado bien? Sí. ¿Habéis hecho bien el trabajo? Eso lo sé. Ah, sí, sí. ¿Lo sé? Porque aquí están los resultados y si hoy vamos a hacer este trabajo con los niños es porque primero él ha hecho bien todos los pasos que hemos ido dando, ¿eh? Le ha costado un poquito al principio porque, como os dije el primer día, una mala socialización cuando es pequeño es difícil de solucionar, es difícil, cuesta trabajar duro, pero aquí está el resultado, así que habéis trabajado. Hemos ido haciendo ejercicios con él, con las visitas, en las que ellos le ofrecían un hueso o un premio cuando él hacía bien las cosas y él ha ido cambiando, ¿habéis visto que ha ido cambiando? Sí, sí, mucho, mucho. Es más tranquilo ahora y, ¿cómo se dice? Obediente. Obediente. Lo has dicho perfectamente. Obediente. Sí. Sobre todo, me parece importante que él ahora no piensa directamente que una visita es algo que le puede hacer daño o él no tiene tanto miedo. Y, más bien, se pone contento cuando viene alguien. Sí. Quizás, a veces, muy excitado. Sí. Tenemos que esperar a que se calme, pero no es una excitación que da agresividad, es una excitación de que está muy contenta. Sí, sí. Sí. Y también estoy más tranquila también porque antes, oh, no, no, hay invitados, ¿qué hacemos? Confías más en él. Sí, sí. Y entonces le dejas hacer las cosas. Sí. Cuando él cree que algo de lo que hay aquí cerca es amenazante para él, que le puede hacer daño, puede reaccionar agresivamente. Claro, sí. Y esa reacción, él la va a tener siempre, toda su vida, pero tenemos que trabajar en identificar esas cosas y enseñárselas poquito a poco controlándole, como estamos ahora. Ahora, él, por ejemplo, no está acostumbrado a estar entre los caballos, pero está muy tranquilo aquí. Sí. A lo mejor otros perros estarían nerviosos porque no han visto un caballo. Tal vez, sí. Él está muy tranquilo y esto es muy bueno. Quiero decir que su estado de ánimo para trabajar ya es bueno, ya está tranquilo, esperando que le digamos lo que tiene que hacer. Hasta que no esté así, no podemos tirar la pelota, la tenemos que mantener nosotros, ¿vale? Ese es el único, si él no lo hace, le pedimos sí y le volvemos a tirar la pelota. Lo importante es que se muestre sumiso en este momento, ¿vale? Siempre con los pies, ¿eh? Siempre con los pies. Exactamente, exactamente. Esto es bien, muy bien. Esperamos a que lo haga, ¿eh? Sí. No te preocupes. Es normal. Muy bien. Super. Ajá. Ajá. Él está intentando ahora que sigamos jugando con él sin hacer la orden. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Salud! ¡Para, bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, podemos decir que su conducta con los niños ahora hasta este momento ha sido ejemplar. Y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en que sea así. Él cada día va a mejorar más. Como hemos visto, a pesar de la dura situación que tuvo que pasar Balú, Gorka es insistente y un gran profesional. Y ha sabido ayudar al perro a mejorar su comportamiento. Nosotros nos vamos ya por hoy. Pero no sin antes recordar que tenemos un blog donde podéis comentar o hacernos consultas sobre el programa. Animalotestvb.blogspot.com Pero antes de despedirme, os voy a adelantar algo del siguiente programa. Donde veremos cómo se lo pasan nuestros cachorros en una puppy party. Y nos vemos aquí en el próximo Animalotes en www.televisiondebaleares.tv Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.